Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Steven Universe Ataca al Prisma Sabéis que en el episodio anterior terminamos el modo historia Pero ahora nos queda todavía alguna cosilla, ¿vale? Como veis, en la dimensión morada que es la que vamos a hacer hoy Tenemos un 84, 84, 84% he hecho Nos queda todavía, vamos a verlo, ¿vale? Una sala secreta por terminar y aparte también la sala del cofre Que en este caso también va a ser todavía más difícil Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar por aquí, por esta sala secreta Vamos a ver qué tal, qué es lo que hay y qué es lo que todavía nos ha quedado por descubrir Y después vamos para allá para poder terminar esta sala al completo, ¿vale? En este caso, pues no sé qué voy a encontrar No sé si voy a encontrar, digamos, enemigos muy difíciles Pero en este caso, pues me tengo que arriesgar, ¿vale? Así que, si vengo por acá, hace tiempo que no vengo a la dimensión morada Creo que igual debería hasta cambiar las insignias de mis gemas Pero bueno, igualmente, no importa, ¿vale? Voy a dejarlo así y veamos qué nos encontramos por el camino Una emboscada, primer combate Y en este caso, pues, vamos a hacerlo Tal como ya sabéis que lo he estado haciendo últimamente Que creo que si no me sale la cosa mal Oh, madre mía, ahora hacen más daño Hacen mucho más daño Vale, al menos el grande, ¿eh? Al menos el grande sí que hace mucho más daño Bueno, da igual, Perla se recupera sola Y ahora, Matista, vamos a usar el látigo Venga, va, vamos a ello Vale En este caso, pues, como habéis visto Los pequeños mueven rápido Pero el grande, yo creo que hace más daño Según también el nivel que tengamos nosotros Así que vamos a romperle el escudo antes de nada Vamos a ver ¡Ah! No le he podido hacer daño Pero bueno, el escudo ya lo tiene roto Termina el turno Defiende Vale, muy tarde, me ha hecho 9 de daño No pasa nada Los 9 de daño se pueden quitar rápido Y ahora vamos a pegarle con los puños A ver cuánto daño podemos llegar a hacerle Tampoco va a durar mucho, ¿eh? Igual ya... ya está tocado De acuerdo, pues, Steven Vas a curar a Matista en este caso Y... Perla va a rematarlo Y creo que Perla ya... Ella sola podrá hacerlo, ¿vale? Vamos a ver ¡Perfecto! Perla ha podido... Bueno, pues, como veis Los combates tampoco son muy difíciles Lo único es que... Hay alguno que sí que hace bastante daño Pero bueno Obviando eso Lo demás está fácil De acuerdo A ver qué tenemos aquí en el vendedor ¿Qué me vas a vender? ¡Uh! Esto me lo dejé Es una insignia de defensa Que aumenta la defensa en un 15% Vale La compramos, ¿vale? Lo demás no me hace falta Por aquí no hay nada Por abajo tampoco Venimos por aquí Hacia los lados no hay nada oculto Aquí tampoco Aquí tampoco Venimos por acá Emboscada de nuevo Veamos Bueno, pues un combate Que tiene pinta de ser difícil, ¿vale? Pero de otra forma todavía podemos hacer las cosas muy bien Sin embargo, tenemos que defendernos Toca defenderse Antes de nada Vale, me ha hecho tres Esto no hace casi nada de daño Venga, va A ver Le toca ahora A los murciélagos Que tampoco hacen mucho daño La verdad Uno Y el topo Que se va a meter bajo tierra De acuerdo Pues amatista Ya sabes lo que tienes que hacer Perfecto Madre mía Que ya me lo he cargado todo Y con lo que me sobra Pues yo creo que Steven Vas a proteger Por un lado A Garnet Y por otro lado Vas a proteger A Perla De acuerdo Termina el juego O sea, termina el turno Y me ataca A la única Bueno, no importa ¿Qué más da? Porque ahora va a morir igualmente Así que De acuerdo Podría curar Podría curar con Steven A Garnet Que es la que me ha dañado recibido Esta vez Que tampoco mucho Pero bueno La que me ha dañado recibido Al fin y al cabo Y ahora Le voy a meter un par de puñetados Que seguramente con eso Ya va a estar Con uno Ya va a estar para matarlo Así que Easy Perfecto Lo logramos Vamos a ir por acá Vamos a ver Arriba y abajo Antes de nada No hay ningún secreto Abajo Hacia el lado Hacia arriba de nuevo Aquí tampoco Aquí tenemos cofre Aquí tenemos Esto del nivel 1.6 Que es al 100% O sea, con esto ya está Con esto ya lo tenemos todo ¿En serio? Eh... Eh... Vale, sí Está al 78% Vale, bien, bien, bien Algo me haya faltado de antes Que seguramente sería la insignia Y ahora ya que lo tengo todo Venimos aquí al cofre Y vamos a ver Que es lo que nos queda En esta dimensión morada Por terminar ¿Vale? Vamos a ver En este caso Debería ser más difícil Porque no puedo utilizar objetos O sea, me quita la capacidad De utilizar objetos O sea, que ahí ya Se complica un poquito más la cosa Pero igualmente No creo que vaya a morir Al menos no ahora Quizás en la última dimensión Puede que sí Pero ahora mismo No lo creo De acuerdo Emboscada, ¿vale? Y toca defender primero Con cuatro escorpiones Y la cosa esta Vamos a ver Vale, me hace uno Me hace cinco Uno Uno más Y uno más Vale Amatista Cárgatelo por mí Perfecto Y lo que ha quedado Pues nada Es pasto ya Perfecto Muy bien No he tenido que quitarle El escudo ni nada Lo logramos Ahora Vamos a ver Si hacia los lados Tenemos algo oculto No Hacia arriba de nuevo Tenemos un cofre A ver qué es lo que tiene Fruta estelar por tres Algo más Gato galleta por tres Casco de bicicleta Oye, más cosas Lágrima de rosa Y ya Vale Seguimos hacia arriba Emboscada de nuevo Pues nada Un nuevo combate Que vamos a terminar súper rápido Bueno, súper rápido no Dos turnos Tres turnos al menos Defiende Se van a encerrar Todos bajo tierra Vale Hasta ahí Así que Steven Vas a proteger Solamente Una de ellas Se va a llevar Daño real El resto Va a estar defendido Y ahora Vamos a Vamos a ver Voy a curar A Garnet Que Bueno Le falta un poquito de vida Y ya está Termina el turno Defiende No me hace falta Vale Esta vez sí que he recibido daño Si me atacan toda la misma Igual Sí que pueden Bah, tampoco me van a hacer mucho daño Con esto Vale Perfecto Vamos a ello Y ahora Amatista Cárgatelos Cárgatelos Ahora Vamos a Vamos a Vamos a ver Vale Lo enveneno Y otra vez más Perfecto En un solo turno Sin posibilidad De que me lleguen a atacar Vamos a ver Supongo que al final Habrá algo Importante Que conseguir ¿No? Vale Una piscina de curación Últimamente No las estoy usando Otro combate Vamos a ver La misma estrategia ¿Vale? Amatista Vamos a ello Perfecto Perfecto Aquí tenemos la aliada Porque ya no puedo usarlo más Pero perla Si que puede atacar O sea Puedo atacar primero con perla aquí Al menos me carga uno Después puedo atacar con perla aquí Así Me carga otro Ahora puedo atacar con perla Aquí Así Así me carga otro más Y por último Puedo atacar aquí Y algo más de daño hago Tampoco mucho Pero mira No está mal ¿Eh? Termina el turno Al final perla Mira hasta donde la he podido exprimir Vale Me hace 17 Ahí la cosa está chunga Steven Cúrala Y tú Ataca fuerte Vamos a ello Perfecto La envenenamos Y con el ataque que le hagamos con perla Quizás pueda ser Hasta su fin No No del todo No del todo Pero bueno Para el siguiente turno ya sí Wow Me hace 20 Vale Steven cura Y ahora Garnet Acaba con él Perfecto Como veis He salido con todo al máximo De acuerdo Esto ya lo tenemos Acción No tenemos nada Aquí tenemos otro combate más Madre mía Otro combate más Venga Vamos a ello Y que a veces son más fuertes Estos ya son bastante más fuertes De los que eran antes De acuerdo Vamos a ello Muy bien Vale Vale Puedo volver a hacerlo Aunque no sé si me vendría bien Volver a hacerlo Quiero que incluso que no Yo diría hasta que no Voy a hacer una cosa Voy a utilizar la perla Y voy a ir a por el topo Igual el topo Me suelta Otra de estos De más No No me la ha soldado Pero bueno Garnet sí que puede atacar Por ejemplo Esta cosa Vamos a ver Ataca aquí Bueno Tampoco Ha servido de mucho Tenemos que aguantar Tres ataques Defiende Vale Me hace dos Si me defiendo Me hace poco daño Vale Esto me ha hecho daño Y esto me ha hecho dos Perfecto Pues Vamos con Garnet Que Voy a ir a por este ya Perfecto Está envenenado Vamos a ir a la próxima seguro Voy a volver a atacar Esta vez aquí Vale Bueno No está mal Y ahora Perla Ataca aquí Bueno Pues no he servido de mucho Termina el turno Vale Este ha acabado Este me ha hecho once Cuidado ahí Venga va Ahora toca ya curar Steven Cura aquí Y tú Termina No Antes de nada Perla No No va a terminar Perla No le va a hacer Absolutamente nada Eh Podría Venga Va Venga va Cárgatelo Venga va Ok Esto fuera Y ahora Perla Ataca aquí Que sé que no va a hacer mucho Pero bueno Y ahora haces daño En serio Ahora haces daño Eso lo podía haber hecho antes Pero bueno No importa Venga Terminar De acuerdo Va hace dos No es nada Además se cura sola Y ahora Atacamos por un lado Y con otro más Ya lo tenemos Perfecto Combate terminado 491 piedras luminosas Y ahora Vamos a ir de nuevo Hacia un lado Hacia el otro No Hacia arriba Si se puede Otra vez Tenemos un cofre Vamos a ver que hay en el cofre Tiene que ser algo bueno Después de tantos combates Y si le bloqueo con insignias Ahora lo miraremos Que es esto A ver Vamos a ver la insignia esta Es una insignia nueva Eh Vamos a ver Donde está Es esta Bloquear a un enemigo Otorga una posibilidad De ganar un punto de estrella Pues no está nada mal No lo voy a usar Porque No creo que me haga falta Pero no está nada mal Y ahora Ya he terminado esto Completo una etapa De manopla Pues ya manopla esto Bueno pues Ya que he terminado esto Tenemos ya Eh Por fin Terminada Al 100% La dimensión morada Ya la siguiente Será la verde Que la haré En un próximo capítulo Chicos Ya sé que este capítulo Ha sido la mitad de largo Que los capítulos anteriores Pero Eh Lo quiero hacer así Lo quiero hacer así Porque no quiero mezclar La dimensión morada Y poner en el título La dimensión morada Y que quien quiera verlo Pues vaya directamente al título Y quiera ir a la verde Al 100% La naranja al 100% Etcétera 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 Pues que lo haga Pues digamos Organizadamente Así que chicos Voy a dejar por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado Un montón Si así Puedes pulsar el like Favorito Nos vemos en el siguiente Que va a ser mañana Y hasta luego Bye Bye